Muy buenas tardes a todos, soy Miguel y bienvenidos al Uroponemosales4 Vamos a continuar la guerra, vamos a activar esto, vamos a desactivar los fuertes Porque no los veo necesarios Nada más tengo un fuerte, que es el fuerte que tengo acá atrás en Jansu Me gustaría tener la capital, pero bueno, así es la vida Estamos bloqueando, uy, 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 esto va a ser, me van a golpear en montañas Vete para allá y regresas Me están atacando, pero, pero, uff, uff, uff Se nota ese plus a la moral, pero es que me parte Ve ahí a apoyar Tengo el 11 de julio y aquí llego el 11 de julio No creo llegar, o sí, o no, o sí, no, no llego Y me los elimina Bien, eso ya es full Ahí está Viene hacia acá Vamos a tomar esto Y a ti te voy a pedir que me des otra unidad Que se vaya a Udi Y se acabe la guerra Y se acabe la hermosa guerra También Deja una unidad ahí Y cruza el estrecho hacia Saharien Y a ver si se nos habilita el mar Este del norte Y pueda bloquear el puerto Perdón No me gustaría saquear de todo el Este estado Bueno, es un estado diferente Así que saquearlo no afectaría a otros estados El tema de la prosperidad Pero Sacar dinero Sacar dinero Sacar dinero No tienes nada No tienes nada Dios mío Vamos a dejarlos ahí para que empiecen a saquear Y eso pues va a aumentar un poquito La unidad de horda En teoría Un poquito ¿Saharien tengo núcleo? Creo que Yo digo porque no tengo núcleo en Saharien Oh, sí Sí tengo núcleo en Saharien Perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Lo malo No voy a poder arrasar Ninguna provincia Eso es malo Pero bueno Es lo que se hace Esto se saquea a una velocidad de Mucho Una velocidad de mucho, mucho Lo malo Lo está subiendo muy rápido Bueno, en teoría Muy rápido Lo que es el Incluso Estoy considerando bajar el mantenimiento Mira, vamos a bajarlo Para ganar más dinero Acá ya solo estamos saqueando Ya no estamos haciendo Ninguna otra acción Esto ya va a terminar de saquearse Así que ahorita lo regreso a otra provincia Para que ayuden en los saqueos Este mes Esto termina de saquearse Perfecto Perfecto Vamos a Dren Esto va a recuperar soldades Caen O mes No hay mucho problema No han perdido nada De todas maneras Tenemos el penalizador De menos dos Por Por tener ahí No bloqueado el puerto Lo cual Me parece una tontería Porque no puedo pasar Pero aunque ya Ahorita en el siguiente Voy a poder hacerlo Estamos saqueando Perfecto Saqueando No saqueando Saqueando Y bueno Pienso llevarme De antemano lo digo Voy a llevarme esto Voy a llevarme Todo el estado Del norte ¿Eso como rayos Es posible? También pienso Humillarte Vasallo de ¿Esto como es? Perdón Vasallo de Manchuria Eso no es posible Porque yo soy un vasallo Ándale Toma Reparaciones de Guerra Guerra 96 Ming Ha declarado La guerra Corchin Como obligar a Corchin 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 Obligar al tributario No me gusta No me gusta Creo que debía Haberle quitado Esa provincia Pero con el Casus Belli ¿Qué puedo pedir? Casus Belli De obligar a tributar Oh mira 5 unidades de caballería Ahí está Un poquito más De ejército Ya estoy en 24 De 27 Mira Perfectísimo Esta provincia Está por Terminar saqueo Ya Dije que iba a ser Complicada la campaña Y lo está haciendo Ya han pasado 20 años Y Hemos expandido Muy muy poco Aún mejor a Deren O no Mira A Udi No mira Es que mira No sé ni cuánto Está en Udi Saqueado No ya está esto Ya vete a Fudi Véganse a Fudi Y si esto Esto ya está ¿Verdad? Falta un necesito Más Esta provincia ¿Cómo va? Está ya saqueada Al completo Vamos a sacar Ese gesto Que se vaya A Bojori Bueno Eso va a ser Más que Suficiente Tengo todos Mis cores Humillo A mi rival Reconquista Bla 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 Prestigio Bla 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 45 de protección De poder Eso es Puff Hermoso Nuevo rey En Manchuri En Corea Perdón Rey Seiji Que es emprendedor Así que va a sacar Más Más dinero Ah cierto Que esto Se hace en regencia De 5 años Que se me olvida Mongolia De momento Pues no Es inanexable Esperemos Esperemos que Ming No haga una estupidez Y no me quite Cosas que debería Quitarme Ahí está Vamos a ver Esto Vamos a mandar Estas tropas Al norte Yo creo que Debería subir Un poquito El mantenimiento Para que No Tampoco Tanto Tampoco Tanto Seficiente Como para No perder El dinero Con eso Esto está Ya en 7 7 de 12 Así que Falta poco Y si Mira La unidad De horda Subió Por los saqueos Y todo esto Así que Mira Yo contento Si la unidad De horda Sube Yo soy feliz Ming Como siempre Desgaste Que le va a matar 17 mil Rebeldes Que nacionistas De G G Todo tributario Que es Aquí Camp En teoría Cuanto desarrollo Hay aquí De refugiados Políticos Costes Desarrollo Y rendimiento De producción Voy a ganar Unidad de horda En este caso Aquí hay Tres Tres Son nueve Son seis Son seis Son nueve Son veinte Veintiséis Falta poquito Falta un poco más Unas conquistas más Y creo que ya Ming tendría El malus negativo Creo Porque no lo chequé Tampoco O sea Tengo que checar Muchas cosas Y no lo he hecho Y eso está Mal Muy mal Tú deberías Caer pronto Vamos a seguir Aumentando El dinero Que te voy a quitar Inminación Reparación de guerra Ya no hay mucho Que hacer Me gustaría que Mongolia Hubiera sido Es que lo de Mongolia Me sigue jodiendo Porque así me expando Y todo esto El punto es que Confucianismo No hay más Brahaianismo Pero esto es Tengri O sea Es interesante Que esto sea Tengri Bien Hacían por cien De la guerra Pedimos esto 102 Ducados Denarios Oro Es decir Ducados Porque Que son ducados ¿No? De dinero Disponimos Dinero Es decir Ducados No sé por qué Pues Pedimos esta paz Y ahí está Y a ver Se nos habilita El mar del norte Y Manchuria Es un poquito Más grande 5 de 5 Lo convertimos En territorio Y bueno Mira Que encima No es Bienes comerciales No quiero dar Una provincia Buena Tienen mucha De pescado Eso sí Creo que sí Tienen muchas De las provincias Que tienen pescado Yeren ya no es un rival Corchin ya no es un rival Genial He perdido rivales Pues mira Vamos a meter aquí En esta provincia Que produce Pescado Vamos a meter A las tribus Ahí está Perfecto Se calman La situación Se estabiliza En este momento Gano Bueno Esto es un poquito Falso Pero bueno 35.000 de soldades Camil 100 Mil 1.1 Estabilidad 53 de prestigio 92 de proyección De poder Eso es Amor puro Y 53 de prestigio Tengo Sahali Ya tengo La mayor parte De la zona Y también Ya tengo Otro Otro logro Así que Gano 5 puntos De esplendor Al mes Esto Creo que va a venir Con el tiempo Esto es muy difícil De lograrse Esto no lo voy a lograr Pero es perdido Contacto Con su patrimonio ¿Por cuánto tiempo? Por 10 años Mira que Lo puedo sobrevivar Que Por 10 años Los sobrellevo ¿Cuánto falta de refuerzo? Un mes Si me falta un mes No lo voy a mover No Mira vamos a subirlo Para que haya refuerzo completo Debería seguir a refuerzo Bueno están 600 Este mes se emplearán 600 Perfecto ¿Cómo va la institución? También Tema Controversia Pues Obviamente Es más caro Es que el El edicto No sé si realmente Lo vale Bueno Accidente de casa No Ah bueno Es mi heredero Yo creo que era Es que también era bueno Vaya Vaya Que asco Buen militar Pero Uno de administrativo ¿En serio? Uno de administrativo El otro tenía 3 No lo compensa Mal heredero Mal heredero Voy a bajar el mantenimiento De nuevo De las tropas Oh bueno Maniobre líder Eso Podría compensarlo Un poquito Puedo poner Nada más Corea Nada más Corea ¿Cuánto falta Para que me des más Amiguitos? 5 añitos En 5 años Podría ¿Cuándo acaba el claim Aquí? Que es la misión El claim Acaba en el 77 Obviamente La cultura coreana Va a ser una cultura Obstada Es una cultura única Que bueno Poco a poco Podría ir convirtiendo ¿Qué estoy pensando? ¿Esto es Yamana? Yamana Yamana Yaman Coalición contra Shiva Es que jugar aquí Ten mucho cuidado Es muy peligroso Están estos barcos Acá Tengo 140 de oro Lo cual Me pone Bastante bien Podría tener Más unidades Pero es que También El límite De suministros Aquí Es Muy muy malo Aquí está Aquí está Límite de suministros Normalmente aquí Puedo tener 28 unidades 15 12 11 Mira vamos a sacarlas De aquí Porque Vamos a la capital Ahí está Es cultura manchu Es núcleo Así que mira No hay problema Ninguno Yeren Obviamente está recluido Y tiene la misma misión Que obviamente No la va a lograr Mira De hecho es que Puedo crear un claim Se me olvidaba Pues mira De una vez Te creo El claim No está mal Nacionistas de Ming Han tomado una fortaleza Nivel 2 En montañas Ganato ¿Qué está más ¿Qué está haciendo? Oh Hago un pequeño corte Vuelvo en un momento ¿Qué está pasando? Bien Bien ya estoy de vuelta No tardé nada Vamos a ir Esto Mira Fuera Estoy pensando Ocupa por mí Ocupa por mí Nacionistas oirías Uy 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 Si se nacionalizara Todo lo irías Este corredor Me haría a mí Un ser Un ser Muy hermoso Corea Tiene más barcos Aunque bueno Mira ¿Cuál es mi límite De barcos Ahora? 17 Dos barcos Más Esto es agua interior Así que Los dos barcos Serían galeras 24 mil hombres Vamos a parar Los estandartes A ver La caballería 12 mil 12 mil En serio Pues bueno Ya La ningutia La caballería Y ahorita mando Los estandartes Acá Que son 6 Si me falla la memoria Son 6 estandartes Los que tengo Ahora aquí Ahí está No considero que 12 mil Hombres Es muy poco 12 mil De infantería Ahorita Que un barco De mink Pasa por aquí Veo Cuanta Infantería Tienen Los ejércitos Ha muerto El Shokun Al apoyar La fe Confusionista Hemos llegado A desarrollar Vínculos Más estrechos Con algunos De nuestros vecinos Nuestros líderes No siempre Coinciden en todo Pero Nuestras instituciones Religiosas Ahora tienen Mucho en común Algunos de nuestros Nobles Se Entremezclan Con En las Procesiones Religiosas Vale Más 50 Opinión con Min Corea Y Mongolia Importaciones de té Uy Mercantilismo Por favor Mercantilismo Siempre No importa Que ocurra Mercantilismo Siempre Corchin Tiene Mil hombres Por ahí Mitre Wabense En el 68 En 3 añitos Y obviamente Voy a tratar De quitar Toda Buriatia Y esta provincia Del norte Cuantas culturas Tentadas Puedo tener Una más Ainu Tengo cultura Ainu What Si 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 Manchuria Por favor Manchuria Que la Original Así que va a tardar Nada más Tres años Pues si Métalo en cultura Manchú Por favor Estoy pensando Estoy pensando Tiene 19 mil Hombres 15 y 4 Así que Tengo que tener Igual Un mínimo De 15 mil De Infantería O 16 Porque En realidad Lo mejor Sería tener Números Pares En Infantería 16 Ahí está Vamos a ver Si podemos Bajar un poquito Más El mantenimiento En lo que Se termina De combatir La corrupción Que ya Le falta Muy Muy Poco Y No voy a Entrar en Guerras Por lo Mismo De Que Con 10 Es suficiente Si Van Unos 6 Añitos Tengo Aparte El penalizador Este De La Moral Moral Negativa Que A veces En el 74 Más o menos Para ese año Yo voy a Poder subir Tecnología Corchín 9 Que pediste Oirat Cederá Axala Y el A Min Corchín Será Estado Tributario A Min Corchín Pagará Bla 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 Eso Significa Que Buriatia Sigue siendo Vasallo De Min De Corchín Perdón Nada mal Interesante Saber esto Pues ya Hay independencia Min Exige 8 puntos Diplomáticos Toma 8 puntos Diplomáticos Yo pensé Que te ibas A pedir Esta provincia Pero bueno Más Más provincias Para mi Como de desarrollo En serio Que pasa Onangol Vendes una provincia Onangol Esta Por 50 No Mira no Porque Porque me la voy a comer En paz Así En guerra Así que Mira no te compro Onangol Y aparte Que produce Pieles Este es un estado Completo Ah mira Aquí tengo Un claim Permanente Amigo El juego Aquí tengo Un claim Permanente Aquí tengo Un claim Normal Aquí tengo Un claim Normal Esto que hay Un claim Permanente Es nombre Sabía Todos los días Aprender algo Nuevo Juego Impulso A los ingresos Por impuestos Bueno Así tenía que ser Algún día No Bueno Vamos a ver Aliados Matrimonio Cuatro naciones Mink Asikawa Korchin Y Horda Oiriat Pues ahora Aliarme con la Horda Oiriat No sé Por qué Está en guerra Con Shagatai Que es guerra Defensiva Defensor Cuando tengo Quitadora Antes no voy a Dar la alianza No voy a darle Obviamente Eh Mongolia Te odio Hanover Riazan Ah El vasallo De Y es Rurikovich Y es musulmán Más puntos Ocupo esto Perdar dinero Otra renacimiento Una provincia Bueno Es lo que se puede hacer ¿No? Y volvemos a perder dinero Pero Es porque Ahora ya tenemos El ejército En 2831 Ahora quiere poder Administrativo Fuck you Fuck you Ming Podría Devaluar la moneda Pedir préstamos Y aceptar la institución 46 64 Es que Un lentísimo Esta institución Si Está en mi capital Si Lo que tú quieras Si Wow Wow Me voy a subir La estabilidad Para que la prosperidad Siga subiendo Que se me olvide La estabilización Uy pues Uy 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 ¿Y esto? ¿Y esto de qué es? Ir convirtiendo 254 Una consorte 12 24 Estos son 4 años Fértil Interesante 4 años 4 años En teoría La zona Ya está calmada En teoría Por ser cultura Aceptada Pues menos uno Aún no es mucho Aún no es mucho Muy calmado Que digamos Así que Esta provincia Es de mi Bueno Tengo que atacar A Corea Si o si Pero 5 Como mínimo Subir a la tecnología Venimos subir a la 4 Y recuperar Mi moral Del penalizador Ese del evento Y ya después Intentar 33% En gilin Comercialmente No puedo hacer mucho Convertir a las provincias Al tengri No es una mala opción No es una mala opción La verdad Mongolia 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 Muchas provincias Tengri Que me vendrían bien A mi Muchas Para mi unidad Religiosa Dos añitos Para la Guerra con Corchin Que el tambor Crezca Va a ser muy Complicada Va a ser Un paseo En teoría Tengo suficientes Genales Para esto Efectivamente Uno aquí Y otro Aquí Que da menos Incluso Al menos desgaste Lo debería poner En este ejército Que es el más grande Aquí Y a este Lo voy a poner Aca Choque Para los La caballería Vamos a jugar Por aquí Este A ver Corea Esa Corea Tiene que caer Si o si Para poder avanzar Más rápidamente Sacar dinero Bla 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 Pero bueno Vamos a jugar Por aquí Ya en el siguiente episodio Pues veremos Lo que es la guerra Con Corchin Y Buriatia Que no sé Si me lo llevaré Todo No lo sé Dependerá Veré Si Tomo ideas De exploración Para poder Colonizar Siberia Y todo el norte Y ir poco a poco Ganando Esta cosa De ¿Cómo se llama? De De desarrollo Voy a probar Así para el siguiente episodio Lo de Ming Y que pasa Si no entrego El tributo Y bueno Me despido Nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!